Banda Latina Chinelos Fénix El primer contacto con este tipo de bandas de parte del director de este plantel fue en el año de 1986 en la ciudad de Puebla, en un partido de fútbol americano. Ahí nació el sueño de llegar a tener algo así para nuestro municipio, sin olvidar que esta escuela con 61 años de servicio en Coautla, Morelos, tenía que estar a la altura de sus directoras antecesoras, las maestras Guadalupe Olvera y Guadalupe Ramírez. A partir del año de 1987 se comienza a trabajar como banda de guerra tradicional, al mando del instructor Antonio Hernández Castillo, mezclando música con toques reglamentarios, siendo así hasta el año 2004, cuando se dio el cambio al estilo latino. Ahora al mando de los profesores de carrera egresados del Centro Educativo Fénix, el profesor Hugo Efren Hernández Hernández y el profesor Alberto Carlos Romo Torres. Ellos, al igual que los directivos de esta escuela, compartieron el sueño que ahora vemos realizado, sintiéndonos orgullosos del resultado del trabajo comprometido y esperando ser dignos representantes de esta histórica ciudad. Si se puede soñar, se puede lograr. Hola, ¿qué tal amigos de Star TV? Pues el día de hoy les vamos a llevar hasta su casita un reportaje acerca de una de las mejores bandas del estado de Morelos, la banda latina Chinelo Fénix. Así es que acompáñenme a ver un poco de lo que ellos saben hacer. Esto es Star TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya nos encontramos aquí con la contadora Patricia Patiño, quien es subdirectora del Centro Educativo Fénix. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Muy buenas tardes y agradecido a nosotros por su visita. Platíquenos de la banda, ¿cómo nace la idea de formar una banda? Bueno, la idea nació cuando nosotros conocimos una banda grande de un centro escolar y para nosotros fue poder realizar un sueño. Iniciamos como banda de guerra y poco a poco fuimos modificando hasta que ya se hizo una banda musical. Ahora, platicábamos sobre las bastoneras, el Centro Educativo Fénix, siento que fue el parteaguas de que se iniciara con las bastoneras, que de hecho no había ni en el estado de Morelos y ustedes comenzaron con esto, ¿no? Platíquenos. Así es, de hecho, fue quien fue la segunda directora de esta institución, la profesora Imelda Guadalupe Ramírez Solvera, que la conocían como la maestra PRI. Ella es quien fue de la idea de incluir bastoneras en nuestro grupo del desfile, en la escuela, y poco a poco fue creciendo esta situación hasta que tratamos de ir perfeccionando la idea de las bastoneras. Ahorita se hace una audición para poder tener o ingresar al grupo de bailarinas que tenemos ahorita. Muchísimas felicidades. Ahora platíquenos sobre la institución, cuando inician las inscripciones, qué es lo que ofrece la escuela y los teléfonos para poderlos contactar. Nosotros estamos manejando el bachillerato rivalente. Ellos van cursando carrera y van cursando prepa. Ahora, ahorita tenemos la especialidad de puericultura, que es todo lo que se refiere al manejo y conservación del niño sano, en etapa desde lactantes hasta preescolares. Y informática administrativa, donde se maneja todo lo que se refiere de la computación enfocada a la administración. Y iniciamos ciclo escolar normal en agosto, terminamos en julio y trabajamos por semestres. Perfecto. Un contacto, por favor, para la gente que esté interesada en inscribirse al colegio. El teléfono es 35-242-38 y 35-456-63. Bueno, pues muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Diego. ¿Cuál es tu nombre? Hola. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo ya participando aquí en la banda del Centro Educativo Fénix? Voy para cuatro. Voy para un año. ¿Cuál es tu experiencia dentro de la escuela? ¿Por qué el amor a la música? Pues algo que te divierte y agarras mucha diversión, estar con los amigos y así. Para la gente que quizá no conoce este instrumento, ¿cuál es el nombre? Resonador o tambor, se podría decir. ¿Y cuál es la función dentro de la banda? Pues pertenece en percusión y ayuda un sonido rítmico a la música, a la banda principalmente.